Lo que sucedía el viernes con la gran victoria de San Martín de San Juan. Cómo complicó las cosas San Martín. El equipo sanjuanino que con dos de Diego García derrotó a Banfi el 2 por 1. Iba a empatar Marcelo Quinteros para el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires. Otra vez Diego García. No llega a tocar penco el gran goleador que tiene San Martín. Igual los festejó, claro, estaba en todo su derecho. La jornada con violencia. Fuera y dentro de la cancha en San Andí para la victoria. Contundente de Arsenal, Burdizo, Milito en contra. El Cachi, Emilio Celaya para el 3 a 0. El descuento del rojo de Avellaneda de su goleador. Tiene dos, pero Parra parece estar más activo últimamente. Marcó el descuento para Independiente en la noche de Liniers. El que se hizo fuerte fue el bicho de la paternal. Santiago Nahuel, Pablo Hernández de penal. La victoria del equipo de Leo, Astrada. Goleada de Tigre. Otro que complicó las matemáticas en el fondo de la tabla. Porque aparte está cerquita de Boca y de Ñubes que mandan en el torneo clausura. Ezequiel Maggiolo, el primero, el chino Luna, el segundo y el tercero. Maggiolo, el cuarto. Y nos vamos a la victoria de Lanús. Con este gol de César Carranza en Mendoza. Fue por 1 a 0. Sin goles. En Floresta, San Lorenzo que buscó mucho más, pero no pudo con el equipo de Pepe Romero. En Bahía la victoria de Ñubes lo ganaba Olimpo. Con Maxi Lazo. Después llegarían los goles de Víctor Figueroa. De Pablo Javier Pérez. Para el rojinegro. Que no pierde pisada de Boca Juniors. Que sacó un empate en Rafaela. Ahí veíamos el gol. El segundo de Pérez para que la lepra se ponga en lo más alto. Y Racing, y claro, Racing llegó a la victoria a través de Lucas Alvedeldaño. Y esta joyita que bien le hace al fútbol que Gio Moreno, más allá de jugar en Racing, esté bien. Vámonos. Bien. Y ahí Rafaela entonces con el apoyo incondicional de mi amigo Alejandro. Alejo. 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 Alejo Sebastián. ¿No le gusta? Alejo Sebastián. Vemos los goles. De todos modos, vamos a estar reflejando lo que fue el 2 a 2. Mi amigo Alejandro. Pablo Mouche. Fabricio Fontanini. Darío Gandín de penal. Y sobre el final, faltaba un poquito más. Llegó el golazo de Blandi para el 2 a 2. Y Boca disfruta de la punta junto a New El Sol Boy de Rosario.